Bueno, pues nada, muchas gracias por toda la iluminación y la estructura, porque los que estamos así como mirando estos temas, bueno, yo personalmente me voy como perdiendo un poco y nunca sé como dónde poner las cosas. Entonces, un poco de estructura a mí personalmente me ayuda mucho. Entonces, te lo agradezco. Me había quedado con la última parte del poshumanismo y de todos estos límites de fronteras y como un poco vivir un mundo mejor y todo eso. Entonces, quería como un poco preguntar acerca de lo último que yo he visto como tendencia en todo esto, era este trabajo que se está haciendo a nivel de derecho para reconocer a las montañas o a los ríos o todo esto como sujetos de derecho. Entonces, era por si tenías tú alguna referencia más acerca de estas cosas. Bueno, si no recuerdo mal, incluso se firmó una declaración en Ecuador, ¿no? Y sí, yo creo que es un campo muy interesante. De hecho, hace poco se hizo en el CCCB de Barcelona una exposición que se llamaba Ciencia Fricción, que partía un poco de las ideas de Haraway y reflexionaba sobre esta idea de la convivencia humanos, seres vivos, etc. Y había toda una parte dedicada a esta cuestión, la importancia legal que puede tener reconocer como sujetos de derechos a sujetos a sujetos que ya no son humanos, incluso a veces que ni siquiera consideramos seres vivos. Lo que pasa es que, claro, me resulta difícil porque no es mi campo valorar… O sea, creo que tiene una importancia conceptual enorme. Me resulta difícil valorar las consecuencias jurídicas prácticas que se puedan derivar de ello. La verdad es que soy incapaz de valorarlo. Pero sí que yo creo que conceptualmente, claro, en esta ampliación del concepto de derechos civiles en las que hemos ido incorporando desde hace 50 años a más sujetos, más matices, aquí entramos en una dimensión enormemente diferente, que es la de dejar de considerar esa centralidad de lo humano e incorporar a ese ámbito de los derechos civiles y esa tradición a las montañas, los ríos, las plantas, las mariposas, los hongos. Y creo que eso es una revolución de nuestro marco mental tremendamente inquietante, esperanzadora y transformadora también. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla. Muy interesante. A mí lo que me ha chocado es esto de la ecología queer, con estas mujeres, ¿cómo se llaman? Anis, Pinkle y Beth Stevens, ¿no? Bueno, el concepto este de tierra amante es que no acabo de... No acabo de... La tierra madre es una creencia de todas las etnias más antiguas, la madre tierra, el padre fecundada por el padre sol. Creo que no eran conscientes de lo acertados que estaban porque físicamente realmente así es. Y bueno, me vienen a la memoria los llamohumanis amazónicos, que son una gente que tanto respeto tienen por su tierra, por la tierra en general, que trasladan sus poblados circulares, no porque se agoten los recursos en donde están, sino para que a la naturaleza le dé tiempo suficiente para regenerar aquello que han pisado ellos. Son gente que pide perdón al animal que van a cazar, antes de cazar. Todas esas... Esa manera de ser, ese comportamiento lo hemos perdido en los europeos, los blancos. No sé si antiguamente existe algo parecido en nuestros antepasados. Y bueno, el concepto de tierra amante hasta me parece un poco de... ¿Cómo se llama esto? Del complejo de Edipo. No, de la enfermedad. Estas señoras son lesbianas y no sé si les da por montar esta especie de espectáculos. Yo no veo a las lesbianas como sinónimo de farsantes, al contrario. Tengo mucho respeto por ellas y por toda la gente en general, ¿no? Otro de los conceptos que voy a pasar de corrido es esto de la cirugía barroca. Este espectáculo de una intervención retransmitida y con música y toda la parafernalia, en los tiempos que están corriendo me parece escandaloso. Cuando tenemos que esperar meses y años por una intervención que se estén haciendo estas cosas, ¿por qué estos cirujanos no están en Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, haciendo una labor? Bueno, nada más, no me estiando. Gracias. Bueno, muchas, muchas gracias por estas reflexiones. Con respecto a Stevens y a Sprinkle, a mí me da la impresión de que quizá no hay que tomar este concepto de tierra amante al pie de la letra, sino que para ellas es una forma como de agitar las aguas del debate, ¿no? Y de agitar las aguas del debate, sobre todo con respecto a toda una tradición que sexualizaba mucho la imagen de la tierra, siempre presentándola como un sujeto femenino. También en la tradición colonial hay constantemente esta idea del paralelismo entre la conquista del cuerpo de las nativas y la conquista de nuevos territorios. Y yo creo que ellas quieren intervenir con nuevas imágenes o nuevas metáforas que de alguna forma perturben un poco esa tradición, las metáforas que tenemos habitualmente para hablar de la tierra. Yo veo que hay un elemento de provocación, un elemento de querer agitar el debate, quizá no tanto el tomárselo como una propuesta política que llevará a la práctica. También yo creo que hay que entenderlo dentro de la trayectoria de la propia Annie Sprinkle. Sprinkle es una mujer que en origen era trabajadora sexual. De ahí pasó en los años 80 a hacer performances en la línea de lo que entonces se llamaba la pospornografía, que era proponer relecturas desde una perspectiva feminista y lesbiana de la pornografía. En vez de rechazar completamente la pornografía como un territorio opresivo para las mujeres, era la idea de investigarlo como un potencial laboratorio de expresión y creación de deseos diversos. Y yo creo que en esta línea ha pasado a integrar en esa idea de pensar el deseo y la capacidad revolucionaria y transformadora del deseo, ha pasado a integrar también los temas relacionados con la ecología. Y de ahí un poco esta propuesta que puede parecer muy extraña de la sexecología y sus performances que ya digo yo creo que hay que leer también como gestos provocadores, gestos de llamadas de atención, gestos quizá para cambiar las imágenes, las metáforas, las narraciones que utilizamos habitualmente. Las operaciones de Orlán han sido tremendamente polémicas por muchas razones, han sido muy mal recibidas en general entre el estamento médico, y de hecho ya digo que ella ha tenido muchos problemas para conseguir encontrar, teniendo financiación, etcétera, cirujanos que estuvieran dispuestos a llevar a cabo esos proyectos, han sido mal recibidas también a veces por el público general, y a veces también por la comunidad artística, porque de alguna forma, aparte del narcisismo de Orlán, de alguna forma parecen ahondar en toda una serie de mitologías del artista sufriente, el artista que sacrifica su cuerpo en aras del arte, y claro, en el contexto actual en el que en efecto, al menos en nuestro país y en algunas comunidades autónomas más, pues el acceso a la sanidad pública, un derecho tan básico parece que está en peligro, pues de alguna forma, claro, las acciones de Orlán pueden parecer frívolas, pero al mismo tiempo, claro, yo creo que esa capacidad que ella ha tenido de hacer entrar en debates que si no se hubieran quedado en la esfera puramente artística, por ejemplo, al mundo de la ciencia, el mundo de la medicina, es un artista sobre la que han aparecido artículos en revistas de medicina, sobre la que han aparecido artística, sobre la que han aparecido artística, sobre la que han aparecido artículos escritos por cirujanos. En ese sentido, consigue conectar esferas de debate que normalmente están absolutamente separadas. Y también, claro, ella arguye ese mismo comentario que estamos haciendo acerca de cuando hay listas de espera, donde gente está esperando para operaciones vitales y no consigue ser operada, que ella haga esto, pues también podríamos hacerlo acerca de las personas que se someten a operaciones de cirugía estética, más normativas. Podríamos hacer quizá el mismo juicio moral que, sin embargo, no hacemos cuando esas operaciones, digamos, se adecúan a unos códigos o a unos usos sociales. Y ella quiere llamar también en parte la atención sobre esta doble moral que a veces tenemos a la hora de enfrentarnos a su propio trabajo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por tu intervención. Tengo que aclarar que he llegado media hora tarde porque en Pontevedra hay coches y yo vengo en coche. Sí, Ergo, lo siento. Simplemente quisiera que me aclarases las diferencias semánticas entre trans y poshumanismo, porque no me ha quedado claro eso en primer lugar. Y después un breve comentario sobre el concepto de autocreación y lo que sería el objetivo o el fin ético epistémico de estas perspectivas que sería, pongo textualmente, superar los límites, la naturaleza, a través de la tecnología y la ciencia. Quisiera hacer un comentario crítico desde mi ignorancia de las dos perspectivas, tanto del transhumanismo como del poshumanismo. Pero bueno, la hago para ver si la respuesta me da un feedback. Este fin, objetivo, ético, epistémico, ontológico, superar los límites de la naturaleza a través de la tecnología y la ciencia, encuadra perfectamente en lo que son no tanto los objetivos, sino sobre todo las consecuencias del impacto del capitalismo en el medio físico. Entonces, estaríamos ahí como bordeando, como haciendo un poco de abogados del diablo, ¿no? Entonces, quisiera saber qué juicio ético y epistémico y político, porque están relacionados, te merece este horizonte del transhumanismo y del poshumanismo. Y si consideras que hay cierto peligro, considerando yo personalmente que todo lo que sea una alianza ética, epistémica, política, ontológica, etcétera, metafísica, inclusive, con el capitalismo, es nocivo para la humanidad o para el concepto tradicional. Gracias. Sí, te agradezco mucho la pregunta, porque en realidad estoy absolutamente de acuerdo con lo que sugieres. Esa era una idea que intentaba expresar en la conferencia, quizá no lo he hecho con suficiente claridad. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, diferencia entre transhumanismo y poshumanismo, bueno, primero yo no soy una persona que provenga del ámbito de la historia de la filosofía, ya soy historiadora del arte, por otro creo que son etiquetas que tampoco tenemos que intentar pensar como cajones cerrados, sino que, como decía, para mí al menos son herramientas que me ayudan a transitar por cambios o cuestiones que son complejas, pero al menos creo que tal y como se ha utilizado a veces en la literatura especializada, el transhumanismo se refiere más a este tipo de personas que defienden un uso utilitarista de la tecnología para llevar al máximo la capacidad o la potencialidad del cuerpo humano porque entienden que las limitaciones biológicas son algo que han impedido llegar a ese máximo de productividad, de capacidad, etc. y en ese sentido por eso decía que estas posiciones transhumanistas en realidad están absolutamente impregnadas de viejos ideales humanistas porque en efecto no es más que llevar al límite esa vocación de dominar a través de la ciencia y de la tecnología el mundo que es inherente al capitalismo moderno, entonces bajo un ropaje de novedad en el fondo están reiterando o llevando al límite ideas que están muy arraigadas en el capitalismo actual y en nuestra tradición de la modernidad occidental. En cambio, el poshumanismo yo creo que a veces, aunque con todas las cautelas que podamos tener a la hora de utilizar estas etiquetas, creo que se utilizan para designar quizá a una rama de pensadoras más críticas, yo ponía el ejemplo de Braidotti y de Haraway, habría otras, que piensan que la condición poshumana es ineluctable, es decir, que no podemos eludirla, pero que al mismo tiempo la piensan desde una forma mucho más crítica, que estos transhumanistas, y la piensan como un lugar lleno de múltiples peligros, precisamente por la mercantilización y la fagocitación que puede haber de todas estas capacidades tecnológicas por parte del capitalismo, pero también la piensan como un lugar de posible transformación. Y en esa ambivalencia yo creo que es donde se sitúan pensadoras como Braidotti o Haraway, pero seguramente personas del ámbito, del campo de la filosofía, que conocen mucho mejor estas cuestiones que yo podrían responder de una forma más clara. Bueno, muchas gracias por tu charla, por tu conferencia, que me ha gustado mucho, porque me apelan muy directamente a todas estas cuestiones, a los jóvenes, creo que nos apelan especialmente a estas cuestiones y tenemos en nuestro marco referencial muy presentes a Braidotti, a Haraway, etc. Y creo que lo que todavía está por seguir pensando y seguir reflexionando es ese camino intermedio entre las posiciones más tecnófobas, que son las habituales en la sociedad, y las excesivamente tecnófilas, que efectivamente son fácilmente capitalizables y conquistables por el capitalismo. Entender que las máquinas también son parte de nuestra vida, como lo son los animales no humanos, creo que es un desafío pendiente. Te iba a preguntar una cuestión que creo que es interesante para que me abras el campo de reflexión. Yo noto sobre todo en estas cuestiones, tengo referentes relativamente jóvenes, además de Braidotti y Haraway, que ya son personas más mayores, efectivamente en filosofía. Está Emanuele Coche hablando del neoanimismo, está Yukui hablando de la tecnodiversidad. Entonces, fácilmente, digamos que a mí, que es una persona joven, me ayuda a ver a personas de 40, 50, 50 y pocos, hablando de estas cuestiones que no sean las personas que ya tienen 70 o 80 años. Pero me faltan referentes artísticos. Yo soy historiador del arte, también soy filósofo, o he estudiado historia del arte y filosofía, y me dedico un poco a las dos cosas, y es mucho más fácil para mí encontrar por cómo funcionan las lógicas. En el arte, la canonización de artistas, toda la carrera artística en general es más lenta, entonces tardan más en aflorar o en consolidarse ciertos artistas que puedan servir como referencia inmediata, más allá de que veas una obra, una exposición que te interese, investigas un poquito más allá, en filosofía si sacas un ensayo potente, ya estás en el mercado, ya están tus ideas ahí, y ya son fácilmente utilizables, a poco que tengas un concepto interesante. Entonces, lo que te quería preguntar es, por referentes que conozcas, jóvenes de artistas, de 40, de 50, más jóvenes si se puede, pero es muy difícil que estén trabajando sobre estas cuestiones y que nos puedan inspirar a la hora de pensar todas estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo, los ejemplos que he utilizado en esta conferencia, pues eran de artistas relativamente conocidas. Sí, es verdad que creo que ahora hay artistas jóvenes muy interesantes que están explorando, primero, todo ese ámbito de la agencia y la creatividad de los animales no humanos, pero que están explorando también formas de hibridación o de convivencia con otros seres vivos, con plantas, por ejemplo, estoy pensando un artista que me parece muy interesante y que no lo podría asegurar, pero juraría que tiene menos de 40 años, es Paula Bruna, que es una artista catalana que ha trabajado con la idea del plantoceno, igual que Haraway nos propone seguir con el problema esa imagen de una nueva era geológica imaginaria, que sería el chuluceno, que ella ve como una especie de alternativa al antropoceno, Paula Bruna habla del plantoceno y tiene muchísimas obras que son formas de experimentación, de convivencia, de convivencia, de hibridación con las plantas. Hay muchos artistas que están trabajando también en la línea de la experimentación do-it-yourself, de una especie de ciencia punky, vamos a llamarlo, de, digamos, experimentos o ensayos o procedimientos que antes considerábamos que formaban parte del mundo científico y que tenían una serie de protocolos y también una ideología detrás, incorporarlos al mundo creativo e incorporarlos, claro, de una forma más irreverente o distinta. También artistas que están trabajando en la exploración de las capacidades que puede tener la realidad virtual y la conectividad para explorar realidades no humanas. Estoy pensando, por ejemplo, en un colectivo esloveno que se llama MyConnect, que ha utilizado la realidad virtual para intentar crear espacios de comunicación, por ejemplo, entre personas y hongos, o artistas que han trabajado en el campo del arte sonoro, por ejemplo, sobre el lenguaje de los pájaros, el lenguaje de las ballenas. Estoy pensando en una artista también española, que es Silvia Zayas, que presentó hace poco un proyecto muy interesante en Matadero. Entonces, sí es verdad que yo creo que hay artistas, y en general, claro, son artistas jóvenes, que están haciendo propuestas muy sugerentes. Si te interesa el tema, te remitiría a dos exposiciones. Una sería esta ciencia fricción, de la que se editó un catálogo. Estuvo en el CCB en Barcelona, luego creo que viajó a Bilbao, pero hay un catálogo editado. Y luego hay otra exposición que, si no recuerdo mal, tenía el título de Imaginarios Multiespecies, que se hizo hace un año en la Sala La Capella, en Barcelona, que no tiene catálogo, pero sí tiene una página web donde también remite, yo creo, a artistas, todos jóvenes, que estaban haciendo también propuestas interesantes en ese sentido. Bueno, si no hay preguntas, voy a facer una. Hay algunos autores o autoras que ven, por ejemplo, en algunas culturas prehelénicas, como a cultura minoica, una posible civilización matriarcal o cultura matriarcal, precisamente por ver nas súas manifestacións artísticas esta presencia de una natureza vívida, de conexión con la natureza, donde as mulleres aparecen como sacerdotistas, cumpliendo con una función que después se considerou relevante en ese tipo de culturas, y donde non hay constatación de guerras, de conflictos bélicos, tampoco de estructuras de poder patriarcais, reis, príncipes, incluso a pintura de príncipe dos lirios, se considera que es un apelativo posterior, que non hay constatación de ese tipo de poder masculino. Entón, bueno, non sei si poderías falarnos algo disto, de como ves, precisamente falan de unha cultura matriarcal, non porque consideren que a muller exercía un papel superior na sociedade, sino precisamente porque ven nos restos materiais que deixou a arte minoica, pois esa conexión primordial coa natureza entre os dous sexos tamén. Sí, este era realmente un gran tema en los setenta, la idea del matriarcado primitivo y de volver a unha especie de paraíso perdido, que sería ese matriarcado anterior a la implantación del sistema patriarcal. Aquí tampouco sois ninguna especialista, pero sí es verdad que yo creo hoy en día la mayor parte de las antropólogas y las historiadoras feministas cuestionan bastante la idea de la existencia de un matriarcado original, es decir, de una sociedad en la que las mujeres ejercieran el poder. Otra cosa es que haya sociedades matrilineales donde el linaje se transmite a través de las mujeres o prácticas religiosas o cultos que den un mayor protagonismo que las religiones monoteístas a deidades femeninas. Pero por lo que yo tengo entendido no hay certezas absolutas, al menos ahora, de que haya existido algo diferente realmente a las sociedades matriarcales en el sentido de la organización del poder. Pero en cualquier caso, en el fondo, cuando hablamos del terreno del arte, esto poco importa. Importa si, como decía Haraway, son fabulaciones o mitos que nos ayudan a imaginar. Y ellas, las artistas y muchas teóricas del momento, pensaban que eran mitos realmente muy poderosos para pensar el poder femenino, para formas de autoafirmación femenina, para pensar otra relación con la naturaleza. Es verdad que, claro, son mitos también que tienen unas connotaciones esencialistas, que son difíciles de esquivar, y que en ese sentido podemos plantearnos si son las fabulaciones o los mitos que desde un punto de vista contemporáneo más nos interesan o más nos pueden convocar y por eso yo creo que han ido siendo abandonados progresivamente o releídos, como veíamos. Felicidades por la tuya intervención. Quería, sobre todo, una observación que fixeches a final de la tuya conferencia sobre la facilidad de cómo se mercantiliza o capitalismo, mercantiliza, reduce la mercancía, todos estes xogos coa imaxes y demás, porque a mayor parte das artistas móvense no campo do que se chama arte conceptual, que precisamente é outra arte, e estou pensando en artistas de hai moito tempo, bueno, de hai tempo, como Eva Gese, después Cindy Sherman que intentan loitar precisamente contra a facilidade de que a arte conceptual é mercantilizada, de que maneira rápidamente asimilada é convertida en mercancía todo este tipo de orglan en un caso típico, pero incluso a dona Haraway tamén notaba que rápidamente asimilaba o sistema de reducción a mercancía do capitalismo. Digo, se coñeces outras artistas que non se movan, que se xan ecofeministas no mundo do feminismo e que intenten loitar precisamente contra isto, evitando arte conceptual. Gracias. Bueno, en principio, claro, ese é un tema que nos lleva a un debate que realmente é central para todas as personas que nos dedicamos a estudiar el arte contemporáneo porque, de alguna forma, desde Duchamp el arte contemporáneo lleva intentando reinventarse para escapar a la lógica del mercado y el mercado lleva fagocitando y absorbiendo todas esas intervenciones y propuestas que, en principio, lo cuestionaban. Muchas destas artistas precisamente estaban recurriendo a novas formas de expresión como la performance o como las prácticas conceptuales, primero porque pensaban que eran formas de expresión que estaban mucho menos cargadas de cultura patriarcal, de una tradición patriarcal y en ese sentido creaban un poco la ilusión de poder empezar de cero sin toda esa carga de la cultura heredada, pero también porque pensaban que eran formas que iban a escapar o a lograr escapar de alguna forma a la institución museo y a la lógica del mercado. Bueno, ahora vemos que no es así y realmente constantemente pues el arte contemporáneo está desarrollando otro tipo de estrategias que intentan de alguna forma buscar resquicios. Quizá en ese sentido algunas de las estrategias que mencionaba antes en la respuesta al compañero anterior de artistas jóvenes que están trabajando en los límites entre arte y ciencia, yo creo que al menos por ahora quizá son más por ahora son más difícilmente absorbibles por los museos y por los mercados tal y como están organizados actualmente porque son obras que son difícilmente coleccionables difícilmente definibles que integran equipos multidisciplinares pero el que sean difícilmente absorbibles ahora no quiere decir que dentro de cinco o diez años la institución artística no se reinvente y el mercado para hacerlo estábamos Remedios hablaba ayer del NetArt yo me acuerdo el NetArt en los noventa iba a ser la gran revolución que iba a acabar con la institución artística y la mercantilización de objetos artísticos y hoy vemos como los museos absorbieron el NetArt sin ningún problema entonces yo creo que en realidad aquí soy un poco pesimista en el sentido de que creo que es una lucha un combate que los artistas contemporáneos nunca deben dejar de transitar y siguen transitando pero que al mismo tiempo me temo que está condenado al fracaso una y otra vez a lo mejor es una perspectiva muy pesimista pero digamos creo que la historia del siglo XX nos muestra ese fracaso una y otra vez ese intento de escapar a la lógica del mercado por parte del arte está despoca preguntónse bueno díxamolo aquí ento bueno pues moitísimas gracias a Patricia Mayallo por compartiros e vos saber con nos e moitas grazas a vos pola vosa presencia e as vosas preguntas moitas gracias